Buenas gente, ¿qué tal? Soy Leni, estamos en un nuevo vídeo. Y en este vídeo vamos a hablar acerca de New World, más en concreto, acerca de más datamines, más filtraciones. Bueno, filtraciones, cosas que están realmente en el database del juego, pero simplemente es buscar un poquito y se encuentra. Y luego también cosas que no se han comentado, que son nuevas, que van a llegar para la expansión. Y os habéis visto que estamos haciendo un montón de serie de vídeos de novedades que aún no se han dicho oficialmente, pero que... ¡Hola! ¿Qué tal? Que sepas que todos estos vídeos están grabados en la plataforma morada. Si no me sigues en la plataforma morada, no sé qué haces que no me estás siguiendo en la plataforma morada. He dicho ya que hago directos en la plataforma morada. Oh, ¿por qué lo dices tanto, Leni? Eres muy pesado. Pues sígueme en la plataforma morada y no seré tan pesado, crack. Venga, disfruta del vídeo. Van a llegar muy probablemente. Lo primero de todo, lo primero de todo es una lowless area, que es algo que se ha encontrado aquí en el New World Database, lo cual parece ser que por sus nombres indica, por su una zona sin ley. Recientemente habéis... hemos estado escuchando que Arbolea del Edén va a ser una zona climeable y que Gridcliff, ¿vale? Que Gridcliff entiendo que es Gran Grieta, va a ser una zona gris que también va a tener como una update. También van a cambiar ciertas partes de este área. Lo que da a entender, da a entender bastante, como ya han dado a entender en anteriores vídeos de Fortune Eternum y veces en las que los devs han hablado con nosotros, es que va a ser una zona PvP o va a ser una zona de algún tipo diferente. Van a cambiarla y aquí hemos encontrado en el Deep World Database Lowless Area, que parece ser que es una zona, como bien indica, sin ley. Lo cual indicaría casi confirmando que vamos a tener próximamente una zona PvP no sé si de la expansión, porque ya digo, la zona de cima quebrada la van a actualizar de cima quebrada, perdón, de Gran Grieta la van a actualizar. Entonces digo yo que de alguna forma esto indicaría que con la expansión podría llegarse una zona PvP veremos. Vamos con más cositas. Lo siguiente lo he tenido que extraer del propio vídeo de Duke Sloth porque no lo encontraba que es este monete, este gorila que aquí lo voy a parar voy a parar justo en el frame exacto para que veáis que este monete va a estar de boss en la nueva expedición va a ser seguramente el primero o el segundo boss el último no lo va a ser por cierta cosa que os voy a comentar voy a enseñaros aquí al final del vídeo pero bueno, el caso este señor gorila parece que va a tener dos fases por lo que hemos estado aquí hablando en directo porque estamos en directo como veis aquí detrás del monete del gorila tenemos una zona de hielo de agua de hielo porque es como el es el icono de la mota bueno, de la partícula de agua pero claro esto es hielo o sea, estoy viendo aquí hielo y aquí estoy viendo fuego con la partícula de fuego ¿vale? el icono entonces significa esto muy probablemente de que el gorila tenga dos fases una fase de hielo y otra fase de fuego lo que haría que tendríamos que cambiar elementos a la hora de pegarle a este bicho está bastante interesante veremos como funciona este sería el primero o el segundo ya digo porque claramente o el primero o el segundo también va a ser este señor mamut que este sí que lo hemos visto en todos los vídeos que nos han enseñado de la nueva expansión de la nueva expedición también obviamente y es un mamut no sé es un mamut que más quieres que más quieres es un mamut no sé lo que va a hacer tiene pinta que va a tirar veneno porque aquí parece que tiene una humareda verde entonces parece que va a tirar veneno y también parece como que tenga hielo o sea van a jugar un poco con los elementos y también parece que tenga fuego en el cuerno entonces ¿cómo va a funcionar esto? parece que va a ser bastante elemental esta esta expedición nueva curioso veremos como funciona ya digo pinta interesante tengo ganas de de entrar ya a la expedición de hecho el PTR el PTR muy probablemente esta semana hoy estaréis viendo esto día lunes martes no lo sé porque el lunes van a subir Forge in Eternum hablando de la maza así que vais a tener si subo este vídeo mañana lunes vais a tener dos vídeos así que XD pero bueno ese es el caso esta semana PTR no sé cuándo pero esta semana casi 100% seguro PTR estaremos probando ya digo todo el primer vídeo que tendréis nuevo cerca del PTR será la maza probando todas las habilidades y las pasivas y todo todo la maza enseñando todo vale básicamente y luego ya veremos todo lo demás la nueva expedición veremos la nueva zona veremos los nuevos enemigos los nuevos ítems los artefactos todo vamos a ver todo eso vale y luego como último que lo hablamos en el vídeo anterior lo comenté en el vídeo anterior el de noticias creo que lo comenté es el último boss que aquí hay hay que pensar no sé hasta qué punto va a ser el último boss o va a ser el Seasonal Trial se está hablando de que puede ser un Seasonal Trial pero yo creo que va a ser el último boss de la expedición y aquí tenéis que ya comentamos en un vídeo que me flipé bastante y por lo visto no me flipé tanto aquí tenéis a señora Medusa Medusa chat chat Medusa os la presento esta señora es un ser mitológico como veis atrás están los pibes petrificados que vimos en el vídeo anterior en los en la imagen que subieron los de New World y aquí está la señora responsable de esto ¿vale? de petrificar a la gente que es Medusa que ya sabéis que había un diálogo de un NPC a la salida de Primera Luz Antigua que ya no es Primera Luz en el cual nos hablaban sobre un Gorgon de que la gente estaba huyendo de Primera Luz porque habían visto un Gorgon y tenían mucho miedo no sé qué y el Gorgon es un ser mitológico el cual se atribuía a este personaje que es Medusa no sabemos hasta qué punto va a ser Medusa como tal va a ser ella va a ser Medusa o va a ser simplemente un Gorgon con otro nombre ¿vale? estaría guay que fuese Medusa la verdad porque así tendría un poquito de salsita para el tema de Eneada la Odisea la Iliada ¿vale? esas historias mitológicas en las cuales aparece esta señora y aparecen otros personajes que hemos visto ya en Brimstone Sands entonces estaría muy interesante la verdad tengo muchas ganas de ver lo que hace claramente yo creo que va a tener un ataque que petrificará y ya veremos cómo se esquiva supongo que se esquivará mirando para otro lado o a lo mejor esquivando algún tipo de rayo que tire que te petrifique tiene 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 cositas tiene cositas tiene cositas así que ya digo poquito más que comentar era esto todo o sea la zona nueva PvP que se supone que va a entrar en Gran Grita en sí en Gran Grita el boss primer boss los tres bosses que va a ser otra expedición de tres bosses que recordáis que hemos tenido la Eneada que es de tres bosses la Forja creo que no la Forja es de dos bosses ¿verdad? la Forja tiene el pibe este que es como un gusano de fuego y luego tiene ya el Marius y ya está y aquí volveremos a tener nueva expedición la expedición de más nivel del juego que va a ser nivel 62 plus si no me equivoco lo dijeron o nivel 63 plus algo así dijeron por lo tanto ya vamos a tener que empezar a subir esos niveles extra para poder jugar esta expedición ya de base para poder jugarla y veremos hasta qué punto será más difícil que la Eneada o que la Forja han dicho ya de por sí que va a ser la más difícil del juego de base luego ya veremos en tema de mutadas y tal como será bastante interesante tengo muchas ganas de probarlo y en el PTR en cuanto lo metan si lo meten esta semana lo probaremos tendréis vídeo tranquilamente jugando la expedición intentaremos pasarnosla entera veremos así que poquito más si os ha gustado el video si os ha parecido útil si os ha parecido eso la información os ha servido de algo pues espero que le deis un like suscribáis campanita para no perder todas esas movidas y poquito más es la presta por el día más chicos y venga un saludito hasta luego i can feel the blood creeping up from the heathens got will got fight got pride got reason if they wanna go eat then you know i'm gonna feed them if you're coming for me hope you're ready for a demon i got eyes in the back of my head i'm seeing take me for granted and you know i'm leaving i'ma take what's mine with the webs i'm weaving i could take this crap from seeing to believing even